Marcos Calarca, miembro de la dirección de las FARC-EP, recorrió Cali luego de casi 30 años de no visitar su ciudad natal. Su nombre de pila es Luis Alberto Albán Burbano, nacido en la capital del Valle en 1957 y graduado de Licenciatura de Educación de la Universidad Santiago de Cali. Calarca estuvo en la ciudad el pasado 3 de diciembre de 2016 en el acto de perdón que ofrecieron las FARC a las familias de los diputados muertos en cautiverio, pero solo en la visita de ayer pudo recorrer la Cali de su infancia y juventud. Casi 30 años sin venir a tu ciudad, a propósito de este proceso, lo que significa para ti regresar, pero en medio de este momento histórico para Colombia. Sí, mucho tiempo sin venir a Cali, la Cali de mis afectos. Esta avenida que me ha permitido pasar por algunos sitios ha despertado muchas nostalgias y alegrías. Dentro del proceso de paz, ¿qué lectura hacerle a este momento histórico en la ciudad? Pues que de todas maneras en medio de las dificultades la implementación del acuerdo se abre paso. Es un importante avance. Se concreta otro aspecto de lo que ya estaba escrito en La Habana. A esta instancia se aprueba la jurisdicción especial para la paz, un avance significativo en medio del proceso a propósito de la implementación de los acuerdos. Sí, claro. Es otro paso que se da porque eso nos permite desbrozar el camino y seguir buscando las normas legislativas, la normatividad jurídica necesaria para, insisto, llevar a la práctica lo que está escrito que es el acuerdo final. Y ese es el compromiso, avanzar en la implementación correcta del acuerdo. Lo que ha pasado hasta el momento es una demostración de que la construcción de paz en el país se está dando. Sí, pensamos que se está dando, pensamos que hay muchas dificultades, seguramente se van a presentar otras, pero uniendo las voluntades, uniendo los esfuerzos, los sentires y los quereres de hombres y mujeres de Colombia lograremos vencer esos obstáculos y avanzar en el objetivo de la consolidación de la paz, de la consolidación de la justicia social, de la consolidación de la soberanía y de que sea posible que todos y todas podamos vivir dignamente de nuestro trabajo. Marcos Calarca, hoy representante de las FARC en la Comisión de Verificación del Cese el Fuego y uno de los principales voceros de la Fuerza Insurgente, se fue ayer, según nos dijo, feliz de ver a tanta gente dándole ánimos al proceso de paz, de ver a Zucali buscando la reconciliación.